Siento un vacío que va Ahogándome una vez más Te quema el aire en la piel Y vivir me da igual Me duele tanto saber Me duele solo pensar Que moriremos así Y de igual forma te vas Tus palabras me pueden mentir Tu mirada jamás Contra viento y marea Y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea Sin dudar un segundo Con todo el corazón A matar o morir Contra viento y marea Por estar junto a ti Llevo un silencio que da La sensación de gritar Tengo la mente en tu voz Que pide nunca olvidar Tus palabras me pueden mentir Tu mirada jamás Contra viento y marea Contra viento y marea Y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea Sin dudar un silencio que da Sin dudar un segundo Con todo el corazón Contra viento y el corazón Contra viento y el corazón Contra viento y marea Contra viento y marea Sin dudar un segundo Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Sin dudar un segundo Contra viento y marea 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 Contra viento y marea